¿No entiendes a tu gato? Me llamo Parvati, soy terapeuta para animales y me dedico a acompañarte para que puedas entender y educar a tu gato. Para ello utilizo un método exclusivo, mi propio método, basado en la comunicación animal y la consulta en tu domicilio, donde realizaremos los enriquecimientos adecuados para ayudar a conseguir la felicidad de toda la familia. ¿Te apuntas? Gracias por ver el video.